Abrázame Abrázame y no me digas nada solo abrázame me basta tu mirada para comprender que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te das te olvidarás que un día hace tiempo yo cuando éramos a un niño me empezaste a amar y yo te di mi vida si te vas si tú te vas si ya nada será nuestro tú te llevarás en un solo momento una eternidad me quedaré sin nada si te vas Abrázame Abrázame y no me digas nada solo abrázame no quiero que te vayas pero sé muy bien que tú te irás Abrázame Abrázame como si fuera ahora la primera vez como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Abrázame si tú te vas si tú te vas me quedará el silencio para conversar la sombra de tu cuerpo y mis soledad serán mis compañeras Si te vas, si tú te vas, se irá contigo el tiempo, mi mejor edad, te seguiré queriendo cada día más, esperaré a que vuelvas, si te vas. Gracias por ver el video.